Vamos a ver, integrales por sustitución o cambio de variable Se cambia de variable cuando tú ves que hay una función compuesta Es decir, que una función está dentro de otra Por ejemplo, en este ejemplo No hay una regla estricta, sino que hay que usar la inteligencia Pero, aquí en selectividad, te dan el cambio de variable Con lo cual te quitan toda la posibilidad de esforzarte Te lo dan eso Si te lo dieran eso, mira Hay algunas que son más fáciles de ver cambios de variable Y otras que te voy a tirar dos horas hasta verla Esta, por ejemplo, yo creo que a mí me resultaría fácil Sí, esta es selectividad Porque hay una función dentro de la raíz de x Y yo lo primero que probaría sería f Y yo te digo que a mí hay algunas que no me saldrán, seguro Pero claro, si te dan el cambio de variable hecho ya Yo qué sé Entonces, cuando hay cambio de variable Yo lo que hago es esto Despejo la x Aquí quedaría x igual a t cuadrado Y hago diferencial de x Que sería 2t diferencial de t ¿Vale? Aquí bien, ¿no? Y ahora sustituyo Sustituyo y me queda Esto sería seno de t Por diferencial de x Que es 2t diferencial de t El 2 lo puedo sacar afuera Y me queda la integral de t Seno de t Yo he visto gente que hace esto Quitar 2 y pones seno de t cuadrado No Esto es seno de t Y la t va afuera No se multiplica por la t de dentro Como dice tu amigo En una manera de distinguir Quien sabe matemática y quien no ¿Cómo hago esa integral? Parte Esta es por parte Está más claro que el agua Q Sería t Y diferencial de v seno de t Diferencial de u Es 1 Y v es igual a La integral del seno Es el menos coseno Entonces esto sería 2 por U por v Sería Menos t por coseno de t Menos la integral de v Diferencial de u Entonces sería Voy a poner más coseno de t Sería 2 por Menos t por coseno de t Y la integral del coseno de t No, seno ¿Qué función a derivarla del coseno? El seno Así que esto lo podríamos poner así Menos 2t Para ponerlo bonito 2 seno de t Menos 2t Coseno de t Fácil, ¿no? Pero para mí la clave es esto Hay que darle ¿Qué? 2, 0 Y ya quedaría con una reina Si hicieras la derivada y te dirás la origina Pero bueno Pero bueno Eh, eh, eh Y luego nos equivocamos en el examen Le envió todos los problemas En el último paseo